Es frecuente leer en los estudios de los textiles mesoamericanos en particular y en los relativos al estudio de la imagen en Mesoamérica, en general, referirse a su contenido simbólico. Es común que en las representaciones plasmadas se les dominen las siguientes terminologías, decoraciones, representaciones, iconografía, simbolismos, signos, discursos, discursos simbólicos, dibujos gráficos o diseño iconográfico. Es también común que no se aclare específicamente a qué se refiere con estos términos. Por ejemplo, voy a citar algunos estudios que he revisado, nada más a manera de ejemplo. En un libro que seguramente ustedes conocen, dedicado a Oaxaca, Geometrías de la Imaginación, puede leerse que se refiere a las representaciones artísticas como un universo de imágenes, formas e iconografías, signos y señales, que según sus autores sería el aporte de los pueblos mexicanos a la cultura universal. En esta publicación, los autores se refieren al término signo, que lo definen como, no significa ni tiene contenido si no se haya ubicado en el lugar exacto y universal, que le corresponde en nuestros distintos lugares. Además, vuelven a recargar los autores, cada signo corresponde a un sistema organizado, ordenado y consensuado, que se estructura a partir del conocimiento aprendido y acumulado de las leyes y formas muy propias del funcionamiento de la naturaleza y el universo. Mencionaré de manera breve algunos ejemplos que me parecen destacables en los estudios de los textiles, precisamente porque en dichos estudios son evidentes algunas confusiones conceptuales, no quedan suficientemente claros los marcos teóricos que los autores emplean y generalmente se confunde el complejo tejido de los símbolos con el de los signos arbitrarizados. Repaso brevemente estos acercamientos para posteriormente contrastarlo con algunos de los conceptos de una teoría imaginaria que estoy trabajando para mi propio estudio, principalmente un autor francés, Gilbert Durand, que tiene dos obras que yo considero muy importantes para mi estudio, Las estructuras antropológicas del imaginario y La imaginación simbólica. Este autor propone justamente a la imaginación como el proceso de conocimiento, como el proceso de creación, desde la creación humana más sencilla hasta el pensamiento más complejo. Textos que considero fundamentales entonces para entender el complejo mecanismo simbólico del Homo sapiens. Para mi proyecto de investigación considero adecuados esta aproximación teórica para el estudio simbólico profundo de los textiles mesoamericanos contemporáneos. No pretendo llevar a cabo una crítica exagerada ni llevarla tampoco a un purismo conceptual, sin embargo sí considero necesario que cuando menos en el ámbito académico en que se desarrollan nuestras investigaciones, se indaga en el trasfondo de los términos que empleamos. Desde mi punto de vista considero necesario que se abra un debate que aproveche bajo un marco de convergencia hermenéutica las aproximaciones taxonómicas y los modelos interpretativos de los estudios de los textiles, enfocados sólo en el aspecto material superficial y llevar a cabo un acercamiento profundo hacia el misterio simbólico. En esta presentación me enfoco brevemente en los métodos y conceptos que se emplean en algunos estudios de los textiles mesoamericanos. No pretendo llevar a cabo una revisión exhaustiva, más bien destacar justamente la heterogeneidad teórica y metodológica de estos estudios. Voy a citar algunos de los conceptos que yo he logrado percibir en estas investigaciones. El trabajo de Walter Morris, que lleva a cabo en los Altos de Chiapas, seguramente conocido por la gran mayoría de nosotros, principalmente en San Andrés Larraín, se ha enfocado, según sus palabras, y lo cito, a los símbolos antiguos de la indumentaria magia. De acuerdo con Morris, los huipiles que se tejen en estas comunidades constan de detallados dibujos geométricos que describen el cosmos magia. El paso del sol a través de las trece capas del cielo y el inframundo y la formación de las nubes que hace el Señor de la Tierra con la ayuda de sus mozos, los sapos y las culebras, forman un todo armonioso que induce a la tierra a florecer. Las tejedoras capturan el momento en que el mundo se renueva. Otro trabajo que destaca por la amplia enumeración y clasificación de representaciones es el de Claudia Rocha, a través de un estudio de 40 prendas Dayen Lab, el Quesquemel, en la zona huasteca de San Luis Potosí. La base de este estudio consistió en una clasificación de representaciones de grupos zoomorfos, fitomorfos y geométricos. Para Rocha, los Dayen Lab son manifestaciones artísticas que, en cuanto tales, deben estudiarse desde el punto de vista de la historia del arte y de la antropología. Para Rocha, la indumentaria indígena representa una manera particular en que sus usuarios conciben al mundo, vinculados, dice la autora, a ciclos vitales, tales como la siembra, el tejido y el bordado, elementos que tienen, en palabras de la autora, un alto valor simbólico. La indumentaria sería una metáfora de estos ciclos, los cuales se conforman de manera dual a la vida y a la muerte, a la noche y al día, lo que está arriba y lo que está abajo y en el centro, en alusión a los rumbos cósmicos. Estas dualidades son las que conforman el cosmos de un vestido. Según esta autora, el Dayen Lab es un mapa cosmográfico del pueblo Tenec, pues en dicha prenda se encuentran figuras que pueden pertenecer a distintos planos cosmológicos. El argumento que emplea para decir lo anterior es que en la prenda se aprecian elementos celestes, como las estrellas, así como los pertenecientes a la Tierra, plantas, flores y animales, además de elementos fitomorfos y geométricos, con figuras cruciformes y grecas. En su estudio del huipil ceremonial de Magdalenas, en el estado de Chiapas, Marta Turoc emplea también los términos diseños y símbolos, algunas veces diferenciados, otras como sinónimos. Dice la autora que en estos diseños o símbolos no ha sido posible conocer su significado original. Este debe vincularse con las ramas del ritual, del mito y la religión. En los textiles, para esta autora existe un significado sintáctico, entendiendo a este como un conjunto de diseños que forma parte de un sistema ordenado, conocido por algunos miembros de la cultura e interpretado por todos. Turoc piensa que los diseños geométricos refieren a la cosmografía, a mitos de creación y visión del universo, los zoomórficos al culto de santos cristianos, mientras que los florales, a los ciclos agrícolas y la renovación vegetal. En estos argumentos no es posible tener acceso a referencias documentales que permitan verificar esta interpretación. Otro trabajo es el de Stacy B. Schiffer, que llevó a cabo en la zona serrana de San Andrés, en el estado de Nayarit, a través, en el estado de Jalisco, perdón, en un largo trabajo de campo iniciado en 1985. Aprendió la técnica del tejido en telar de cintura en esta comunidad y participó en la vida cotidiana, la cual incluyó su asistencia a las ceremonias y pregremiaciones a Biricuta. Dentro de los métodos de trabajo empleados para su trabajo de investigación, la autora menciona la observación participante y las entrevistas. A partir de ahí, comenzó a indagar en los significados del telar de cintura y de los tejidos. Menciona que las personas mayores fueron las que ofrecieron respuestas profundamente simbólicas. Para esta autora, el telar es un símbolo clave, mismo que va más allá de la habilidad técnica que se requiere para el tejido y se encuentra íntimamente ligado a la vida comunitaria de este pueblo. Concibe al símbolo como fuente intrínseca de información por medio de la cual los principios ideológicos del significado cultural y acción social se articulan y se transmiten a los miembros del grupo. Estas afirmaciones de Schiffer las retoma de los criterios de Turner y Gertz. Para Schiffer, el proceso simbólico se da en la interrelación entre los individuos en su contacto con los principios ideológicos de la cultura con la sociedad. En realidad, los niveles simbólicos que Schiffer encontró en el telar de cintura son el del tiempo y el espacio. Dice la autora que los huicholes conciben el tiempo como una entidad dual que fluye bajo principios cíclicos, hecho que percibió observando la vida cotidiana de este pueblo, el cual tiene tiempos ceremoniales y cotidianos expresados en el telar. Como ha podido verse, es común que signo y símbolo se usen como sinónimos. Si se emplea signo y símbolo en el sentido lingüístico y semiológico, teológico y al parecer antropológico, en efecto son sinónimos, siendo incluso el símbolo el signo más convencional. Por otra parte, si se toma el símbolo en su sentido filosófico, éste se entenderá como perteneciente a lo no sensible y por lo tanto no convencionalizado ni arbitrarizado. Voy a revisar brevemente algunos conceptos de signo y símbolo en tres autores que considero importantes, porque justamente se emplean como referencias para el estudio de los textiles mesoamericanos. No pretende ser una clase de semiótica y menos a esta hora, pero sí menciona las diferencias en cuanto a conceptos de signo que tienen estos tres autores. Charles Anders Peirce, para quien el signo es tricotómico, consta de un objeto, de un signo o representamen y de un interpretante que genera a través de una semiosis infinita un nuevo signo. Aquí destaco que el objeto en Peirce puede existir, puede estar presente, puede ser verificado o puede incluso no existir. Otro autor también que es referencia obligada en estas investigaciones es Ferdinand de Saussure, para quien desde un punto de vista diferente de Peirce, pues es más bien dicotómico, emplea la imagen acústica y el concepto, que después menciona como significado y significante. El significante es el signo, la parte visible y el significado refiere al concepto. Aquí estoy poniendo un ejemplo, porque después me voy a referir brevemente al perro, que es una representación que justamente se representa en los textiles, no solamente de la comunidad Ayuc de San Juan Cotzocón, sino en diferentes comunidades, no solamente en Mesoamérica, sino en otras manifestaciones, incluso artísticas en cerámica, embordados. Y aquí, por ejemplo, vemos los dos significantes, que puede ser la representación del brocado, del textil de San Juan Cotzocón, y sus significantes, que pueden ser el perro, huk, como se conoce en San Juan Cotzocón, o dhok, como se conoce en el idioma inglés. Y justamente el concepto o el significado, que es el acuerdo consensual que puede tener principalmente con Saussure. Aquí destaco que para Saussure es consciente que no es posible, es problemático hacer una definición del símbolo, pues resulta ambiguo debido al uso del símbolo como algo que no puede ser completamente verificado. El signo, a diferencia de Peirce o Saussure, dice que la palabra símbolo se había empleado para denominar lo que él definió como significante, la imagen acústica, y aceptaba que una característica del símbolo es que este no es del todo arbitrario y por tanto difícil de definir semiológicamente. Finalmente, menciono a Humberto Eco y coloco la definición que él da de signo, porque sintetiza básicamente el concepto de signo de Peirce y de Morris. Dice Humberto Eco que el signo es todo lo que a partir de una convención aceptada previamente puede entenderse como alguna cosa que está en lugar de otra. Destaco que Humberto Eco, en su tratado de semiótica general, menciona que para él la semiótica es una ciencia que se usa para mentir. Existe, sin embargo, una corriente de pensamiento que ubica al símbolo en un sentido completamente opuesto a las concepciones semiológicas revisadas hasta ahora. En estas puede hablarse de la ambigüedad del símbolo y del misterio al que éste intenta aludir. Como se ha visto, principalmente con Saussure y con Eco, el símbolo es un término que implica un conjunto de significados que da lugar no sólo a una dispersión sémica, sino a confusiones y ambigüedades. Voy a referirme ahora brevemente a la propuesta interpretativa que estoy retomando para mi propio estudio. Estoy retomando la hermenéutica simbólica, como ya lo mencioné al principio, de Gilbert Duran, antropólogo, estudioso del arte, del mito y del símbolo. Gilbert Duran es parte de esta escuela de pensamiento que surge a iniciativa principalmente de Jung en 1933 y que se conoce como la Escuela de Heranos, un centro multidisciplinar de investigaciones antropológicas. En Heranos han convergido personalidades del campo antropológico hermenéutico como Rudolf Otto, Mircea Eliade, Karoli Querenji, Henry Corban, Joseph Campbell, Eric Neumann, James Hillman, en un intento de integrar los avances y descubrimientos de las distintas ciencias humanas, en una perspectiva unitaria, en un conocimiento integral del hombre, a medio camino entre la abstracta especulación filosófica y la concreta investigación empírica. Para Gilbert Duran, los aportes de la psicología y de la etnología a principios del siglo XX fueron la punta de lanza para la toma de una conciencia renovada de las imágenes simbólicas. En México, esta escuela de pensamiento está representada principalmente en conexión directa con algo que se conoce como el Círculo de Deusto, con dos investigadores españoles, Luis Garagalza y Andrés Ortizosés, también Patsy Lanceros. En México, la doctora Blanca Solares, Manuel Abaniegos y Mauricio Beuchot, pero principalmente la doctora Blanca Solares, que trabaja la hermenéutica simbólica que también trabaja Gilbert Duran. Una figura fundamental en esta nueva valoración del símbolo es Ernst Cacirer, aunque desde una posición filosófica ortodoxa destaca en su obra una propuesta reorientadora amplia de la filosofía, que fue más allá de la psicología y de la sociología. Kant es el punto de partida de Cacirer y constituye el contrapunto o prefacio de la teoría del sobreconsciente de Jung y la poética de la imaginación de Gastón Bachelard. Cacirer toma en cuenta en su trabajo filosófico al mito, la magia, la religión y el lenguaje. Para Cacirer, estos no pueden considerarse simplemente como lo hace la ciencia positiva, como una explicación cosmogónica prescientífica. La razón, dice Cacirer, es un término verdaderamente inadecuado para abarcar las formas de la cultura humana en toda su riqueza y diversidad. Todas estas formas son formas simbólicas, por lo tanto, en lugar de definir al hombre como animal racional, lo definiremos como un animal simbólico, dice Cacirer. Sobre estos antecedentes, la antología simbólica de Gilbert Duran postula que la conciencia tiene diferentes grados de representarse al mundo. Esta representación oscila entre varios tipos de signos, aquellos cuya representación es directa a la percepción o a la sensación, como lo acabamos de ver, los signos semiológicos de la semiología, elegidos arbitrariamente y otros donde se complica el proceso de arbitrariedad de los signos, puesto que se aluda con las ideas espirituales o morales, que resultan más difíciles de representar. Por ejemplo, es más difícil de representar la justicia, la verdad o la fidelidad y justamente una manera que podríamos representar convencionalmente en este espacio a la fidelidad es a través de un perro. De este modo, las cosas pueden aparecer ante el espíritu como en la percepción o la simple sensación. Durán y otras donde no se presentan directamente a la sensibilidad. La primera de ellas sería una forma directa como lo acabo de mencionar, mientras que la segunda sería indirecta. Dice Blanca Solares que justamente nuestro modo, la conciencia tiene diferentes modos de representarse, que puede ser directa semiológicamente, pero también puede ser indirecta, simbólicamente y pasa oscilando entre el signo, la alegoría y el símbolo. En el signo, como acabamos de ver, solamente se requiere que nosotros hagamos una convención para que podamos establecer el significado de lo que se está representando. En la alegoría, cuando se intenta representar la justicia, la verdad o la fidelidad, tenemos que hacer uso de ciertos objetos, de ciertos personajes para intentar establecer esa convención. En el símbolo, sin embargo, el significado se nos escapa, se alude más bien a un sentido. Cuando el significado es imposible de presentar porque se alude a un sentido y no a una cosa sensibles está en presencia de los símbolos de la imaginación simbólica. André Laland, en su vocabulario de la filosofía, define al símbolo como todo signo concreto que evoca por medio de una relación natural algo ausente o imposible de percibir. Para Jung, el símbolo es la mejor representación posible de una cosa relativamente desconocida que por consiguiente no sería posible designar en primera instancia de manera más o menos característica. Para Durand, el terreno del símbolo será precisamente lo no sensible en todas sus formas, inconsciente, metafísico, sobrenatural y surreal. Serán los temas que aborden la metafísica del arte, la religión, la magia. El símbolo es pues una representación que hace aparecer un sentido concreto, es la epifanía de un misterio, dice Gilbert Durand. Un rito de paso, por ejemplo, un bautizo, es simbólico. En un signo, el significante puede ser cambiado siempre y cuando se genere el consenso suficiente o se empare bajo la arbitrariedad dogmática. Una marca comercial puede ser sustituida por otro significante. En el rito del bautizo, el niño bautizado no puede ser reemplazado por otro niño. El símbolo es de carácter natural, si como dice Lalande que el símbolo es todo signo que evoca por medio de una relación natural algo ausente o imposible de percibir, entonces los símbolos naturales por excelencia serán el cielo, el sol, la luna, la tierra, el árbol, el animal, el perro, el agua, el hombre o la mujer, puesto que son evocadores, es decir, son significantes que no tienen nada de artificial ni de convencional. Para Bachelard, por ejemplo, uno de los símbolos de los símbolos por excelencia lo constituye la niñez, etapa de felicidad plena cuyos significantes son los olores. Tampoco podrá negarse el carácter simbólico de la femineidad, lo femenino es imposible de representarse biológicamente, ésta se escapa por el doble misterio que ésta representa, la mujer, ángel mediador por excelencia, elegida por Dios para comunicar el misterio divino, posee una doble naturaleza al igual que el símbolo, crea un sentido y lo recibe y lo recibe concretamente, es creadora de vida y receptora de sentido, la femineidad es pasiva y activa a la vez, nadie aquí podrá negar que la mujer constituye el misterio femenino. Como se ha visto al inicio de esta exposición, una referencia común en el estudio de los textiles mesoamericanos es su sistematización en grupos geométricos que aluden a ordenamientos cosmológicos y astrales, sin embargo, en estos estudios no resulta suficientemente claro cómo se establece esta asociación más que por la relación formal. Desde mi punto de vista, un estudio que contemple estas asociaciones no debería pasar por alto las reflexiones cosmológicas de Merceda Eliade, por ejemplo. Este reflexiona cómo pudo haber sido la situación primigenia del hombre en su relación con el cosmos. Uno de los descubrimientos primordiales del hombre arcaico fue el de la bóveda celeste y las regiones siderales como el sol, la luna o los astros. De ahí la revelación de trascendencia de la fuerza de sacralidad reflejada por la bóveda celeste. Pues en su simple contemplación deviene agente de la revelación, dice Eliade. El cosmos no es mudo, dice Julian Ríez, aunque carece de un lenguaje evidente, es natural, como ya lo revisamos. Eliade demuestra que el hombre arcaico se volvió hacia él, hacia el sol, hacia la luna, hacia las aguas o hacia la vegetación, pues a través de su observación el hombre descubrió paulatinamente el sentido de su existencia. En la observación de la luna, por ejemplo, el hombre advirtió el ritmo de la existencia revelada al ser humano que comprende su destino, pero esta simbología es también el retorno periódico, la regeneración, la inmortalidad. Y esta es una de las funciones más importantes del símbolo, eufemizador, es decir, suavizador, de la tragedia humana, la muerte, saberse finito, pero trascendente a través de los símbolos polivalentes. Hace un rato Ana Paulina mencionaba la muerte y justamente uno de los símbolos eufemizadores o avisadores de la muerte, desde mi punto de vista, es la indumentaria. Para Gilbert Durán, el estudio de la imaginación simbólica debe llevarse a cabo a partir de una antropología entendida en su sentido más amplio, el conjunto de las ciencias que estudian la especie Homo sapiens. El símbolo resulta de la génesis recíproca de un trayecto antropológico entre los gestos pulsionales del Homo en su encuentro con el entorno material y social y viceversa. Trayecto que es reversible puesto que el ambiente de la naturaleza hace adoptar una actitud ante sus características materiales, ante la dureza, la fluidez o la quemadura, el hombre asume una postura, construye un gesto y una herramienta. Toda materia extraída dice Durand, es decir, abstraída del entorno cósmico que cualquier utensilio o cualquier herramienta es el vestigio de un gesto perimido. El sentido propio motivador de los conceptos y los signos adecuados no constituye más que una de las múltiples maneras en que se expresa sentido figurado. La sintaxis de la razón no son sino formalizaciones extremas de una retórica sumergida ella misma en el consenso imaginario general. Durand postula que no puede haber una ruptura entre lo racional y lo imaginario puesto que somos herederos de más de 13 siglos de racionalismo o 20 si nos remontamos hacia el mundo grecorromano. En la noción de trayecto antropológico el equilibrio de lo imaginario se constituye por la tensión de dos fuerzas de cohesión por un lado psíquicas por el otro sociales y culturales dos regímenes que enumeran cada una de las imágenes en dos universos antagónicos el diurno y el nocturno de la imagen. De acuerdo con Durand este dinamismo antagónico de las imágenes permite dar cuenta de las grandes manifestaciones psicosociales de la imaginación simbólica y su variación en el tiempo de ahí que haya sido posible su identificación y estudio a través de las artes la religión los sistemas de conocimiento o la ciencia. Dice Ortiz Osses en este sentido que la magia era la ciencia antigua mientras que la ciencia es la magia y moderna. El simbolismo se equilibra por la apariencia confirmada por la fisiología de tres esquemas de acción. Estos tres esquemas tienen correspondencia con los tres grupos de estructuras que se encuentran clasificadas tanto en el plano psicológico como en el plano psicosocial. Estructuras esquizomorfas o heroicas estructuras sintéticas o dramáticas y estructuras místicas o antifrásicas. Los esquemas de acción verbales coinciden con los reflejos dominantes que propuso la escuela de Leningrado principalmente con Becherev quien propone dominante postural dominante digestiva y dominante repetitiva o cíclica. En la breve revisión de los estudios de los textiles expuesta al inicio se apresa un conjunto empleo de términos aun cuando mencionan un trasfondo en el mito el rito y la cosmovisión se enfocan reductivamente en el objeto el dying lab el huipil el telar la faja los sujetos creadores están ausentes en el discurso de las investigaciones las manifestaciones artísticas indígenas quedan reducidas a objetos artesanales y con ello a un arte minimizado de carácter utilitario no se contempla el soporte imaginario no es considerado como una manifestación psicosocial al verla solo como objetos las imágenes analizadas se conceptualizan como hechos empíricos como un pensamiento lógico sin imágenes dice Durán se confunde la imagen con la palabra Turok habla por ejemplo del significado sintáctico del conjunto de diseños que conforman el sistema ordenado a las representaciones visuales del huipil ceremonial se les adjudica la arbitrariedad y el consenso propio de los signos semiológicos aun cuando el significado simbólico dice la autora deba buscarse en las ramas del mito el ritual y la religión no aclara cómo debería de llevarse a cabo este acercamiento para Bachelard el lenguaje humano no es sólo palabra es también pensamiento además un acercamiento serio al mito o lo sagrado debe contemplar el estudio de Rudolf Otto por ejemplo o los recorridos mitológicos que hace Joseph Campbell o las investigaciones filológicas de Dumézi o los bellos estudios simbólicos de Gastón Bachelard llevados a cabo a través de los elementos primarios el aire la tierra el agua alejados de la lógica aristotélica dice Eliade que el trabajo del historiador no debe limitarse sólo a una enumeración identificación y agrupación de un número de símbolos en los estudios revisados se encuentran ausentes los procesos comparativos el recorrido que han tenido los símbolos enumerados y su sentido lo que estos revelan se mencionan los ordenamientos cosmológicos pero tampoco resulta clara la obtención de sus fuentes no explican cuáles serían las motivaciones cosmológicas y astrales que dicen ver en los textiles que se analizan el trabajo de Stacy Schiffer por su parte resulta desde mi punto de vista más convincente el prolongado trabajo de campo le permitió no sólo adquirir el conocimiento lingüístico necesario para identificar las partes del telar wixárika sino también familiarizarse con las geografías física y sagrada de este pueblo en general se aprecian rasgos semiológicos entendiendo lo semiológico como lo vimos al principio tal como lo denuncia Durán estos estudios pecan por un positivismo objetivo que intenta motivar los símbolos únicamente con ayuda de datos extrínsecos a la conciencia imaginante están obsesionadas por una explicación utilitaria e incompleta de la semántica e imaginaria al no tomar en cuenta que las manifestaciones que analizan resultan de producto recíproco de unas condiciones naturales sociales y cósmicas en su interrelación con los individuos no se indaga más allá de los factores externos se olvida la ligación profunda con las conductas elementales del psiquismo humano las herramientas a excepción de Schiffer quedan relegadas y olvidadas las extensiones significativas de las capacidades humanas la imaginación de un movimiento que reclama la imaginación de una materia no es tomada en cuenta yo considero que el telar de cintura constituye la extensión imaginaria de la tejedora la que con movimientos repetitivos y cíclicos y constantes es capaz de configurar el tejido existe una estrecha concomitancia entre los gestos del cuerpo la dominante cíclica en este caso los centros nerviosos y las representaciones simbólicas los gestos de la reflexología que retoma Durán son los que orientan y desarrollan las representaciones simbólicas hacia ciertos materiales siguiendo la ecuación del heroa Gurán fuerza más materia más herramienta diremos que cada gesto solicita a la vez una materia y una técnica suscita un material imaginario y si no una herramienta por lo menos un utensilio hilos fibras varas y técnicas constituyen materia y herramientas en tanto extensiones de los gestos por otra parte la riqueza de las representaciones visuales analizadas en su mayoría como simples signos y clasificadas arbitrariamente en conjuntos fitomórficos zoomórficos o geométricos ignoran el sustento simbólico o éste se reduce a valoraciones positivas o negativas el hecho de que los símbolos se encajen forzadamente desde mi punto de vista solamente como representaciones zoomórficas indistintas minimiza e ignora su contenido simbólico para mi investigación resulta por lo tanto conveniente aceptar esta bipartición del imaginario constituida por un régimen diurno y un régimen nocturno del simbolismo edificados precisamente a partir de la convergencia entre las pulsiones dominantes la tecnología y la sociología las indumentarias indígenas desde mi punto de vista de la imaginación simbólica son desde este punto de vista lienzos de vida trascendentes e inmanentes establecen un vínculo con lo sagrado pero se materializan a través de urdimbres simbólicas y tramas configuradoras que son los textiles mesoamericanos sino el intento por explicar el misterio la finitud de la vida humana la indumentaria cumple de este modo no sólo con la necesidad básica de la protección del cuerpo sin duda también una necesidad económica mediante su venta pero en su carácter afectivo simbólico profundo la indumentaria complementa las necesidades rituales religiosas y ceremoniales en conjunto en conjunto y ya con esto termino los textiles mesoamericanos atienden la subsistencia material social y religiosa sagrada finalmente puede decirse dice Gilbert Durán aludiendo a Bachelard que habrá sociedades sin investigadores científicos sin psicoanalistas pero no las hay sin poetas sin artistas sin valores y yo agregaría que afortunadamente así debería de ser gracias